Bienvenidos a Andalucía Videorecetas. Hoy vamos a hacer alubias pinta con chorizo. Una exquisita comida de cuchara que vamos a preparar empleando los siguientes ingredientes. 300 gramos de alubias pinta que hemos tenido 18 horas en remojo para que queden bien hidratadas. 150 gramos de chorizo ibérico extremeño. 200 gramos de tomate triturado. Una cebolla. Un pimiento verde tipo italiano. 100 gramos de pimiento rojo. 6 dientes de ajo. Una cucharadita de pimentón dulce de la vera. Aceite de oliva. Y sal. Ponemos en el fuego medio una olla a presión normal y añadimos 50 ml de aceite de oliva. El pimiento rojo y el pimiento verde, ambas cosas troceadas. Y dejamos que fría durante 5 minutos. Agregamos la cebolla troceada. Y los dientes de ajo enteros. Y cocinamos 5 minutos más. Agregamos el tomate triturado. Y seguimos cocinando 3 o 4 minutos más. Añadimos las alubias pinta. Sal al gusto. Y cubrimos bien de agua. El pimentón. Y cubrimos bien de agua. Hemos añadido un litro 200 de agua. Cerramos la olla. Colocamos la válvula. Y cuando éste empiece a girar, deberá hacerlo durante unos 40 minutos aproximadamente. Transcurrido el tiempo indicado, apagamos el fuego. Quitamos la válvula. Y esperamos a que salga todo el vapor. Añadimos el chorizo cortado en rodajas. Y seguimos cocinando a fuego moderado o bajo durante 3 o 4 minutos más. Y aquí tenemos listas para comer estas espléndidas alubias pinta con chorizo. Te damos las gracias por tu atención. Suscríbete si aún no lo estás. Y te esperamos en el próximo vídeo.